Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una caleta que decía la carta, a ver Adiós corazón, por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré A ver ustedes Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Ay, 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 chumpe, chumpe, para que no se chumpe Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una caleta que decía la carta, a ver Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré ¡Vamos a bailar fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que viva sociedad física! ¡Eso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vaya salida una besita! ¡Vaya a la sociedad física! ¡Vivieras con qué dolor! ¡Hoy tengo que abandonar! ¡Tenido aquel donde trino siempre el amor! ¡Tú sabes por qué lo soy! ¡Ya no volveré jamás! ¡Con ansias rotas! ¡Para besarte con pasión! ¡Es preciso que ahora sepas la verdad! ¡Si me alejo, la culpable es tu crueldad! ¡Tu engaño me está vallando! ¡Si no puedo seguir contigo! ¡No! ¡Te siento que muy pronto ya mi vida se acabará! ¡Tu engaño! ¡Tu engaño me está matando! ¡Si no puedo seguir contigo! ¡No! ¡Te siento que muy pronto ya mi vida se acabará! ¡Ay, dolor! ¡Y dónde están las madrecitas más alegres! ¡A ver! ¡Las que están con gusto! ¡Y los papitos, los padres! ¡Dónde se encuentran! ¡Che, hermano! ¡Brindarán a todos! ¡Brindarán a todos! ¡Brindarán a todos! ¡Verdad! ¡Mi amigo Sixto dijo que había diez cazas llevas! ¡No toma ñola! ¡Si vieras con qué dolor! ¡Hoy tengo que abandonar el venido aquel! ¡Donde reino siempre en amor! ¡Tú sabes por qué quedas solo! ¡Ya no volveré jamás! ¡Cómense rocas! ¡Para besarte con pasión! ¡Alguien sabe! ¡Es preciso que ahora sepas la verdad! ¡Hola, cab! ¡Si me alejo! ¡La culpa me es tu grise! ¡Tu engaño me está matando! ¡Si no puedo seguir contigo! ¡No! ¡No puedo seguir contigo! ¡No! ¡Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un aplauso fuerte a ustedes! ¡Alguna a los tres fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Te doy un disquito! ¡Ya vamos a arreglarle! ¡La persona que está conmigo ya está! ¡Cansado de llamarte! ¡Con mi alma destrozada! ¡Con verlo que no vienes! ¡Porque no quiere Dios! ¡Y a ver que inútilmente! ¡Te río mis palabras! ¡Llorando a mi guitarra! ¡Se deja oír su voz! ¡Y a ver que inútilmente! ¡Te río mis palabras! ¡Llorando a mi guitarra! ¡Se deja oír su voz! ¡¿Cómo dice? ¡Si a la guitarra! ¡Porque eres tu voz! ¡Arrega! ¡Soy un hombre si no te escucho! ¡Y dime! ¡Que ahora quiero! ¡Que ahora espero! ¡Que vuelva! ¡Que si no viene! ¡Que hago con ti! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.